Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía R con R cigarro, R con R barril R con R cigarro, R con R barril Rápido, corren los carros, cabrón y azúcar en el barril Mira lo que bueno está mi guaguán Guaguampón número uno Mira lo que bueno está mi guaguán Ay que rico es mi montuno Que bueno está mi guaguán Guaguampón por los millares Que bueno está mi guaguán Ay, what's up? ¡Viva! ¡Viva!